Hola, soy Claudia de NUOTO PERFORMANCE. Lo que te voy a invitar hoy a hacer es una exploración de tu pelvis con tus manos. Durante la clase te sugiero que no mires el video. Yo lo voy a hacer con el esqueleto, de modo que si en algún momento estás perdida, perdido, puedes mirar. De todas maneras, al final de la exploración te voy a mostrar nuevamente las partes de la pelvis con el esqueleto las que has estado tocando. ¿Por qué esta clase? Porque tener conciencia de la pelvis nos va a ayudar a sentirla mejor, pero también a empezar a darnos cuenta que la pelvis es la base sobre la cual estamos propulsándonos durante la ejecución. Ya sea en el piano, en el violín, en la flauta, ni hablar si cantamos porque hay una relación muy estrecha entre el diafragma, la pelvis, el sacro, las costillas por supuesto. Entonces, bueno, mi idea es que esta clase sea una preparación para las clases que vienen. Lo que quiero hacer es que puedas ir integrando más y más la relación entre la pelvis y el movimiento del tórax y de la cintura escapular y de tus brazos y de tus dedos. Bueno, te dejo con la clase y espero que te sea útil. Acuéstate boca arriba y siente el contacto de la parte posterior de tu pelvis sobre el suelo. Obviamente la parte anterior no está tocando el suelo, ¿verdad? Sin tocar, siente la parte anterior de la pelvis, sin tocarla. ¿Cuán ancha te parece que es tu pelvis? Puedes sentir la distancia entre la parte exterior derecha de tu pelvis y la parte exterior izquierda. Tola las piernas y apoya la planta de los pies en el suelo. Busca una posición que sea muy cómoda donde pudieras quedarte hasta mañana. Probablemente sea una posición en la cual tus pantorrillas estén verdaderamente verticales y tus talones relativamente cerca de tu cadera. Y ahora lleva tu atención al lado derecho de tu pelvis. Y con tu mano derecha comience a tocar la parte anterior de tu pelvis, ahí cerca de la cintura. El ala derecha. El ala derecha de la pelvis es la parte más notable de la pelvis, donde apoyamos a veces nuestras manos o a veces donde las mamás se calzan el bebé cuando lo tienen alzado. Fíjate, empieza a recorrer esa forma redondeada que tiene el ala de la pelvis. Esa es la parte que se llama espina ilíaca anterior y superior de la pelvis. Es grande, es puntiaguda. Tocala con tus dedos, trata de seguir su forma. Fíjate cómo va hacia atrás. Localiza el punto que más sobresale. Y desde allí, ve siguiendo con tus dedos el borde de toda la cresta ilíaca hasta que llegues con tu mano a la parte de atrás. Tiene forma redondeada y ahí llegarás al final de la cresta. Comprueba con tu mano la parte posterior. Trata de tocarla. Y si quieres puedes rodar un poquito hacia el lado izquierdo, ponerte un poquito de costado para poder llegar mejor con tu mano. Y nota cómo hay partes que son verdaderamente finas y otras es como que hay una especie de cuadrado encima de la cresta. Comprueba las diferentes formas de este hueso. Y ahora déjalo. Tómate un descansito. Y ve poniéndote sobre tu costado izquierdo. Es decir, la parte derecha de la pelvis queda hacia arriba. Acomódate con tus rodillas flexionadas para poder estar estable. Y ahora vamos a tocar el sacro en la parte central de tu pelvis. Si pones la mano plana vas a notar un hueso un poquito redondeado. Y si pones tu dedo ahí donde comienza la raya del culete, ahí tienes el coxis. El coxis que es un residuo de una cola primitiva que teníamos en algún momento de la evolución de la especie. Y si vas hacia arriba, desde el coxis y vas subiendo con tu mano derecha, estás tocando el sacro. Y sube hasta que sientas cómo se une a la columna. El sacro se articula con la columna lumbar. En realidad el sacro es una especie de unión de algunas vértebras. Como si estuvieran soldadas. Y fíjate si puedes percibir esa forma, esa forma redondeada del hueso. Que cuando decimos que vamos a rodar la pelvis, vamos a estar rodando sobre ese hueso. Y ahora trata de encontrar el lugar en que el sacro se une a la cresta ilíaca. Es una articulación muy compacta. Si tienes mucha carne en esa zona, tal vez te cuesta encontrarla. Por eso vas a tener la referencia del video que yo estoy haciendo con el esqueleto. Si te sientes un poco perdida o perdido. Tómate un descanso. Y ahora pon tu mano sobre el costado de la pelvis. Ahí es donde vas a encontrar una zona redondeada. Es como si fuera a propósito para poner la mano. Vas a encontrar como un hueso. Ese hueso, fíjate. Levanta un poquito el pie derecho. Y siente el movimiento debajo de tu mano. Y luego deja el pie y levanta la rodilla. Y siente el movimiento debajo de tu mano. Si estás moviendo la pierna y sientes el movimiento debajo de tu mano, eso es una buena indicación de que ese hueso no pertenece a la pelvis, sino a la pierna. Efectivamente, estás tocando el gran trocánter, que pertenece a la pierna, pero claro, se une, lo sientes muy cerquita, porque la pierna se articula con la pelvis en la articulación de la cadera. Y entonces alterna un poquito estos movimientos. Una vez levantas el pie, una vez levantas la rodilla. Y siente que gracioso ese movimiento de tu pierna. Lo que estás haciendo en realidad es como rodar adentro de la articulación de la cadera el hueso de la pierna y este es el lateral del hueso de la pierna que te está de alguna manera mostrando el movimiento que hace tu fémur. Y entonces desde el gran trocánter, desde ese hueso, entre el gran trocánter por un lado y el coxis por otro, si bajas un poquito, vas a encontrar otro hueso que es el isquión. Vas por detrás, tocando, tocando hasta que encuentras una punta. Ese hueso es el isquión. Y el isquión es un hueso muy importante porque nos sentamos en él. Fíjate, explora el isquión y por otra parte, si sigues hacia adelante, vas a notar que tiene una rama que se une por delante al pubis. Fíjate la forma. Puedes poner tu mano ahí en el isquión y sentir como el hueco de la mano calza con el isquión porque tiene una forma puntiaguda, si se quiere. Y ahora lleva tu mano derecha, vuelve sobre tu espalda y lleva tu mano derecha al centro de la pelvis, al hueso público. El hueso público, hay como un huequito que divide las dos ramas. Tiene una rama derecha y una rama izquierda, ¿sí? Vamos a explorar la rama derecha. Toca ese hueso, nota que en el centro está la articulación y toca también la parte baja del hueso público. Entre las piernas, vas a notar que hay un hueso justo bordeando los genitales. Esa es la rama, o el hueso, mejor dicho, isquio público. Es un hueso que une el isquión, ese hueso puntiagudo que te puedes encontrar otra vez si sigues hacia atrás, con el pubis. Es como una rama, es como un borde. Descansa un momentito. Ve otra vez. Ve otra vez. Ve otra vez el isquión. Y otra vez, desde el isquión... Con la mano derecha, podes tocar.. Perdón, con la mano derecha podes tocar el isquión. con la mano izquierda puedes tocar el hueso púbico y observa el hueso que une esas dos partes, que es como te decía, esta rama isquio púbica. Toca ese hueso. Y luego ponte boca abajo y desde esta posición toca tu isquión derecho, tu pubis con la otra mano y tu hueso isquio púbico. Yo te sugiero boca abajo pero a lo mejor de costado lo sientes mejor, no te preocupes, es simplemente una exploración. Yo lo estoy haciendo con el esqueleto, pero tú encuentra tu posición y me gustaría que hicieras esto sin mirar el video. El video es más que nada para que tengas una guía si te pierdes. Entonces, si puedes ahora apóyate sobre tus rodillas y tus antebrazos. Quédate ahí en cuatro patas y tómate un momentito para sentir la pelvis en esta posición. Ahora estás apoyada sobre tus rodillas y la pelvis está en el aire. Los muslos están perpendiculares al suelo. Entonces ve con tu mano derecha a tocar el lado derecho de tu pelvis. Puedes tocar el sacro. Puedes tocar el hueso isquio púbico. Incluso si estás más cómodo, puedes apoyar la cabeza en el suelo para hacer esto. O incluso apoyarte en el brazo derecho y hacer la exploración con el brazo izquierdo. Toca el trocánter también, que no es la pelvis. Y ahora apóyate solamente sobre las rodillas y lleva el pie derecho hacia adelante y apóyate en el pie derecho. Y otra vez, vuelve a explorar el lado derecho de la pelvis. El isquión, la articulación sacroiliaca, el hueso púbico, el hueso isquio púbico y toda la mitad de la pelvis. Una en mi pelvis. Y luego ve a ponerte de pie y siente como este tocar de tu pelvis ha despertado un poco más la conciencia del lado derecho de tu pelvis. Y observa si esto hace que se sienta diferente que el lado izquierdo. Camina un poquito y percibe las diferencias entre tu lado izquierdo y tu lado derecho. Es importante que tengas claro cómo es la pelvis, porque la pelvis es vital para quienes tocan un instrumento musical, para quienes cantan. En realidad es vital para todo el mundo, porque es el centro de poder del cuerpo y es lo que coordina los movimientos de toda la columna con las piernas. Así que es fundamental en la locomoción, pero también en estar sentados y en casi todas las actividades que hacemos. Luego que has hecho esta exploración, ahora te voy a mostrar todo lo que has tocado con el esqueleto. Brevemente te invito a mirar ahora sí en el video y vamos a mirar las mismas partes. Primero de frente, observa que la pelvis es como si fuera una vasija. La orientación que tiene cuando estamos de pie, en ese hueco redondeado que está en el medio, están cabiendo todos nuestros órganos. Observa la forma de las crestas de la pelvis, redondeadas, cóncavas por la parte interior, un poco convexas por la parte exterior. Fíjate aquí la articulación de la cadera, esto que veíamos hoy, el trocánter y cómo al mover el pie, en realidad sentíamos el movimiento del trocánter, pero que está reflejando cómo la cabeza del fémur rota en la articulación de la cadera. Y es interesante tener en claro cuál es la articulación de la cadera, porque a veces decimos cadera y queremos decir pelvis, pero cadera es este punto de articulación entre la pierna y la pelvis. Y luego fíjate lo que estuviste tocando hoy, la rama isquiopúbica, el isquión, que lo vemos por detrás y lo vemos desde abajo, un poquito por delante. Si vamos, giramos el esqueleto, vemos el sacro, vemos la unión de la cresta ilíaca con el sacro, una articulación muy, muy difícil de percibir, por supuesto, y con muy poquita movilidad, pero tiene movilidad, el coxis, que es como una colita primitiva, y cómo el sacro se articula con la columna lumbar. Te dejo aquí, espero que esto te dé una imagen más clara de la pelvis, y de alguna manera es una preparación para las clases que vamos a hacer a continuación. Bueno, espero que el video te haya interesado, te haya gustado, y como siempre te pido que te suscribas a mi canal. Gracias. 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 Gracias.